acá está grabando dígale usted a la gente qué es lo que qué es lo que hay que tomar con la bebida con la comida con la comida primero cómo se llama y cuántos tiene dora sofía dodero cuántos años tiene tengo 91 años cumplir ahí está cómo se cuida usted toma mucha agüita no que voy a tomar agua que el agua oxida ahí está que hay que tomar hay que tomar una bebida estimulante como que vino cerveza para después para bajar el alimento si no quieren una bebida más fuerte un vasito chico una caña o una cualquier cosa muy bien pero no tomar agua la comida que te lavan todo lo que comiste ahí está le saca todo toda la fuerza toda la vitamina para que comer no coma usted se siente bien perfecto a la noche que toma cuando cena y cuando ceno cuando almuerzo y porque me escapo de la merienda porque tomó mate sino también me tomaría mi vasito pero hay que disimular un poco no verdad me parece muy bien bueno acá acá hay un claro ejemplo de una señora que vivió 91 años tiene vive vive 91 y va a vivir mucho más porque ni siquiera le pone hielo al vino porque nada bueno entre todos le damos un aplauso muy grande a esta señora y va a estar viralizada porque la verdad que es un ejemplo de vida es la mejor pasajera que tuve en 21 años de taxista así que un orgullo se las presentó mi consejo por favor hasta luego un beso tiene un beso a la cámara va a estar